Oh Dios Padre, manda tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, como lo hiciste con los primeros cristianos, les diste poder para hablar lenguas de fuego, mandaste tus dones y carismas, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre, lo que debo pensar, lo que debo decir, como decirlo, lo que debo callar, como debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, ven Espíritu Santo, ven huésped del alma, penetra nuestro corazón, para, bien de las almas y mi propia santificación, Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar, Santo Espíritu de Dios, derrama este día, fuego, fuego sanador, fuego de dones y carismas, ayúdame a evangelizar con poder, bendito y alabado seas Espíritu Santo, honor y gloria a ti en este día, amén, penetra con tu fuego de amor, penetra en nuestras vidas y restaura y sana y embellece para la gloria de Dios, amén.